Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a aprender a implementar un analizador léxico y sintáctico utilizando Antelr. En esta ocasión lo vamos a hacer a través de Java 17, Maven y algunos tips y trucos al momento de que estemos utilizando Antelr con Maven. En este momento lo que ustedes están viendo en su pantalla es el sitio web de Antelr y entre otras cosas si ustedes se dirigen a DevTools van a encontrar que alrededor de Antelr se ha conformado una comunidad que me permite desarrollar gramáticas, analizadores y demás con Antelr de forma fácil. Observamos entonces que tenemos un plugin para IntelliJ que es el que voy a utilizar el día de hoy, también se encuentra un plugin para NetBeans, para Eclipse, para Visual Studio Code y en general para el ecosistema de Java. Ahora bien, si nosotros vamos también a Downloads podemos observar que se menciona que existe Antelr dentro de Maven y a partir de acá vemos que existe también un plugin para Antelr directamente en Maven. Entonces nuestro reto hoy es hacer funcionar todo esto en su conjunto y vamos a arrancar como de costumbre y como han visto en otros vídeos con Maven Archetype Quickstart. Si ya saben cómo crear proyectos con Maven Archetype Quickstart pueden saltarse esta parte del vídeo y si no pues acompáñenme en la creación del analizador léxico y sintáctico. Bueno, primero que nada entonces empezamos con mvn Archetype Generate y si nosotros no pasamos ningún argumento hacia Maven, Maven va a intentar actualizarse y por último me va a dejar seleccionar un arquetipo predeterminado que es el arquetipo Quickstart. Ok, entonces una vez que llegamos a la selección de los arquetipos nosotros vemos que hay diversos arquetipos tanto de remotos como local y se nos sugiere el arquetipo 1917. De forma general, no sé si llegue mi terminal hasta 1917, no va a llegar, pero este es el que corresponde a Maven Quickstart Archetype. Selecciono el 1917, digo que quiero la última versión y comenzamos entonces con la definición. La vamos a nombrar como VOROSCO. En el artefacto yo le voy a colocar DEMO ANTEL R4, la versión que está en Snapchat, al igual que el paquete. Y una vez está lista, entonces yo tengo un directorio denominado DEMO ANTEL R4, el cual contiene una base de trabajo que puede abrir con cualquier ID compatible con Maven. Que es lo que vamos a hacer en este momento. Una vez que estamos entonces en IntelliJ, puedo pasar a modo presentación y en modo presentación hacer pequeños ajustes al proyecto. Bueno, parece que ya todo está listo y vamos a la ventana del proyecto. Bueno, como me ha pasado en otras ocasiones, Maven Archetype Quickstart es bueno para la definición de proyectos, pero uno de sus problemas es que no se ha actualizado desde hace mucho tiempo y su configuración predeterminada incluye soporte a Java 7, JUnit 4 y varias versiones de plugins de Maven que no son compatibles con Java 17. Entonces voy a quitar todos los plugins a excepción de Surefire, que es el que suele ser problemático con Java 17. Y también vamos a quitar entonces JUnit o más que quitar, lo vamos a actualizar. Entonces cambiamos el valor de JUnit a su valor moderno, vamos a llamarle así. En el cual ya no dependo de JUnit, sino dependo de JUnit Jupiter, específicamente en la versión 5, 8, la que esté más reciente en el momento que lo utilice. Y en el caso de Maven Surefire, yo debo entonces configurarlo ya no a la familia 2, sino a la familia 3 con una versión reciente. Con esto entonces yo tengo mi arquetipo base que ya debería ser compatible con Java 17. De cualquier forma podemos ver las configuraciones y yo digo que el proyecto va a trabajar con Java 17 y el nivel del código va a ser Java 17. O podemos simplemente actualizar en Maven, esperando que reconozca todo. Parece que está funcionando. Vamos entonces a ejecutar la primera compilación. La primera compilación suele ser problemática por los paquetes de test que tienen soporte para JUnit 4, pero basta con que los volvamos a importar para que sean funcionales para JUnit 5. Entonces establezco mi terminal en Java 17 y compilo para ver que todo funcione correctamente. Ok, mi proyecto está listo con Maven y Java 17. Ahora bien, para crear entonces mi primer ejercicio con AnteLR, yo necesito también agregar el plugin de AnteLR, el cual estaba mostrándoles hace algunos momentos en pantalla. Si lo buscamos dentro de internet, por ejemplo, AnteLR 4, Maven plugin, seguramente vamos a encontrar el directorio de Maven Central o la documentación del plugin, que en este momento me van a servir los dos. Entonces en la documentación del plugin vemos que la última versión es 4.10.1 y en la documentación publicada en internet directamente desde AnteLR se nos menciona que debemos incluir el siguiente plugin. La documentación de este plugin, para serles franco, no es muy buena porque todavía menciona una versión un poco antigua de AnteLR, pero fuera de eso pues tampoco nos evita colocar la última versión. Entonces creamos la sección plugins y dentro de plugins agregamos el plugin de AnteLR, específicamente la última versión que corresponde a la 4.10.1. Sí, 4.10.1. Entonces este va a ser nuestro plugin. Y entre otras cosas, una vez que lo actualizamos con Maven, podemos observar que lo que el plugin permite hacer es invocar a la generación de parsers y lexers utilizando AnteLR con un target en particular que es AnteLR 4, AnteLR 4, el cual vamos a utilizar en unos instantes. Ahora bien, además de ofrecer el soporte para AnteLR 4, que es lo que estoy haciendo aquí en mi pantalla, yo puedo hacer algunas configuraciones adicionales. Por ejemplo, puedo personalizar la ejecución de AnteLR y lo puedo conectar a una fase de Maven. Por ejemplo, como lo hice en su momento con Jlexicop, los cuales van a aparecer en su pantalla, yo puedo decir que por favor este plugin se ejecute por defecto al momento de ejecutar la fase Generate Sources de Maven, que es una fase antes de la compilación. Y una vez estoy contento entonces con mi archivo en Maven, procedo a respetar la estructura de Maven como número uno y a crear el directorio en el cual se van a almacenar mis definiciones léxicas y sintácticas, que como probablemente se lo imaginan, es AnteLR 4. Entonces tenemos nuestro directorio AnteLR 4 y acá viene un dato curioso que a mí me costó mucho al inicio la primera vez que hice un proyecto con Maven y AnteLR. Dependiendo la estructura que ustedes coloquen en el proyecto en Maven, así va a ser la estructura final de su analizador léxico y sintáctico, especialmente con los paquetes. Por ejemplo, yo en mi proyecto generé la base como comv Orozco y quiero que el analizador léxico y sintáctico tengan también ese paquete. Lo que procede entonces es crear la estructura, específicamente el directorio com y dentro el directorio v Orozco y sólo después de haberla creado, entonces yo empiezo con la especificación léxica y sintáctica propia de AnteLR para utilizar el día de hoy. Vamos entonces a ver un primer ejemplo. A este ejemplo le vamos a denominar arrayint.g4. Ahora bien, antes de continuar, vale la pena mencionar que AnteLR es creado por Terrenspar, que en otras cosas fue profesor de la Universidad de San Francisco y actualmente según entiendo es Tech Lead o líder técnico de equipos de desarrollo en Google y él ha escrito un libro que se llama La guía definitiva de AnteLR4. Es un muy buen libro para entrar a detalle con la escritura de lenguajes de programación con AnteLR, sobre todo porque en mi opinión y el de la de mucha gente, AnteLR es al día de hoy el estándar de facto para la creación de analizadores y eventualmente compiladores utilizando Java y la Java Virtual Machine. Entonces hoy vamos a trabajar con un ejemplo similar al que se encuentra en ese libro, que es el reconocimiento de cadenas. ¿De qué tipo de cadenas? Cadenas que lleven la siguiente estructura, por ejemplo 4, 1, 5, 6, 5, 5, 8. Porque esto nos va a servir para ver las características propias de AnteLR, como por ejemplo la existencia de llaves balanceadas, el reconocimiento de tokens y sobre todo la creación de una gramática. Entonces comencemos. El primer paso en toda gramática de AnteLR es crear un archivo. Si mi archivo se llama arrayint.g4, la gramática debe de coincidir y se debe de llamar arrayint4, de lo contrario va a generar un error. Y dentro de AnteLR, entonces yo tengo la opción de agregar dos secciones principales. La sección de la gramática o análisis sintáctico y la sección de lexia o análisis lexia. Por convención, nosotros solemos empezar con los lexias a través de expresiones regulares, que si ya utilizan ustedes regex, probablemente ya tengan toda la teoría para escribirlas y posteriormente se escribe la gramática. Por otro lado, hay personas que usan el otro abordaje, escriben primero la gramática y luego se preocupan por los lexemas. Siempre y cuando se respete el orden en el archivo final, ambas opciones son válidas. Por ejemplo, yo puedo empezar entonces a escribir mi lexia y decir que voy a reconocer números enteros con una expresión regular clásica que va de 0 a 9. Luego eso también para descartar y evitar errores, puedo descartar todos los espacios en blanco, que como su nombre lo indica, incluye espacio blanco y le di mal tabulación, carres return, nueva línea y todo esto puede aparecer desde una a múltiples veces y teniendo una macro especial, yo digo cuando encuentre este lexema simplemente salteselo y continúe en el siguiente. Yo aquí podría colocar entonces todos mis tokens correspondientes a un analizador léxico y si por alguna razón necesito una máquina de estados para hacerlo, la forma correcta de resolverlo con ANTLR es darle esa responsabilidad a quien realmente la debe de tener, que es el analizador sintáctico. Ahora bien, ANTLR utiliza un algoritmo denominado adaptive LLR asterisco. ¿Qué implica todo esto? Yo hago un análisis top down, o sea, descendente recursivo, que hace parsing de izquierda a derecha y es adaptativo porque ANTLR se ha personalizado para soportar levemente, y ojo en el levemente, algunas cosas como recursividad por la izquierda, a un nivel, no a múltiples niveles y sobre todo hacer posible que el analizador léxico y sintáctico generen un árbol de parsing y este árbol de parsing puede ser reutilizado en múltiples análisis de mi lenguaje de programación, lo cual vamos a ver en unos momentos. Entonces procedo a iniciar la gramática, colocamos un símbolo inicial que puede tener cualquier nombre, posteriormente y si no los queremos como lexemas podemos incluirlos directamente en la gramática y digo voy a tener un valor. Este valor a su vez puede o no venir acompañado de otros valores, por lo que voy a ser optativo el que cree en ellos, el que se pueda crear un listado. Y todos estos valores separados por coma deben de estar con paréntesis, perdón, con llaves balanceadas, en otras palabras, si hay una llave que abre existe entonces una llave que cierra. Ahora bien, una vez que declaré entonces el símbolo inicial, procedo a declarar el valor y digo valor puede producir nuevamente enter, entonces se pueden anidar, init perdón, luego de eso puedo producir también una instancia de un número entero o finalizo con un punto y coma, con lo que corresponde a una gramática simple, recursiva y sobre todo que nos va a dar la pauta para que entendamos cuál es el poder de ante el ERR. No vamos a complicar más este ejemplo, entonces vamos a proceder con la generación del código fuente. Ejecutamos mbn ante el ERR4, ante el ERR4 y yo debo de esperar que si la estructura de paquetes es correcta, al momento que analice target generated sources, acá se encuentran ya las implementaciones de las siguientes clases. Estas implementaciones son bastante importantes, en su forma o en su configuración estándar ante el ERR genera tres elementos, genera primero que nada un analizador léxico en la clase array int, o sea el nombre de mi gramática lexer, genera un analizador sintáctico o parser con array int parser y por último genera dos clases adicionales que son la clase int listener y la clase base listener. Diferente de lo que se hace con herramientas tradicionales de generación de gramáticas como jflex, jlex, scope, bison y acc, los creadores de ante el ERR tomaron otro abordaje. En lugar de programar todas las acciones como respuesta a un match de gramática o un match del exter, me permiten crear mi implementación de la acción en un sector diferente. ¿Con qué objetivo se hace esto? Número uno, que la gramática quede clara y número dos, si así lo deseo, desde ante el ERR yo no sólo puedo generar analizadores para Java, sino también para C Sharp, para Python, para un montón de lenguajes de programación que son soportados por la comunidad. ¿Cómo entonces se implementa un analizador léxico y sintáctico y sobre todo cómo implemento las acciones como respuesta a una coincidencia o match? Tengo dos caminos, el primero es utilizar listeners y el segundo utilizar visitors, que en este vídeo no vamos a cubrir, ese es el tercer vídeo, el que le sigue a este en la serie. Entonces, en el momento que yo quiero utilizar un listener, yo tengo una interfaz. Mi responsabilidad como programador es implementar esta interfaz y todas las acciones como respuesta al match de una regla o de un lexema, las puedo implementar como callbacks, lo que significa que necesito un treewalker o un algoritmo que camine el árbol y ese treewalker cada vez que entra y salga de un nodo, va a llamar a mi implementación y para que pueda hacerlo, a través de polimorfismo, mi implementación utiliza esta interfaz. Ahora bien, si no quiero implementar todos los métodos, una segunda opción es heredar de la clase que lleva el sufijo base listener y entonces yo puedo tener reacciones a los distintos eventos que van a ocurrir en mi analizador léxico. Una vez hemos generado la estructura correcta del analizador léxico y sintáctico con ANTLR, es momento de implementar o utilizar realmente este programa. Ahora bien, al generar un analizador léxico y sintáctico con ANTLR, nosotros necesitamos de dos cosas, la gramática y sus correspondientes clases generadas y número dos, las clases utilitarias o lo que se denomina también como la ANTLR Runtime, que entre otras cosas incluye algoritmos para ejecución de treewalkers, implementación de visitors, herramientas útiles para convertir orígenes de java en general hacia orígenes en ANTLR. Pero para que eso funcione, ahora sí necesitamos agregar la dependencia disponible en el sitio de ANTLR a nuestro proyecto. Entonces siempre dentro del POM.xml y además de pico CLI, yo voy a agregar ANTLR4. Ahora bien, pico CLI la agregue fuera de cámara porque es una dependencia que nos va a servir en unos instantes. La única limitante es que se recomienda que la versión de ANTLR que agreguen como dependencia sea exactamente la misma del Maven plugin para que no haya incompatibilidades entre el código generado y el código del Runtime de ANTLR. Por lo que adicionalmente agregamos también pico CLI, que es una herramienta para generación de ejecutables en la línea de comandos que hemos utilizado en otros videos. Bueno, entonces tomando como base la clase de aplicación, vamos a convertir esta simple aplicación de línea de comandos en una aplicación de pico CLI. Para convertir la aplicación hacia una aplicación de pico CLI necesito de tres cosas. La primera es que necesito implementar la interfaz Callable con el tipo de dato de retorno entero. La segunda es que debo entonces de anotar la clase, colocarle un nombre, por ejemplo, esto va a ser array in command. Vamos a tener que si efectivamente acepte mixing options. Yo puedo establecer también su versión, 0.1 y una pequeña descripción. Entonces, Ultra Basic Antel R4 Analyzer. Una vez que he implementado entonces el programa principal, me corresponde, ahora sí, colocar el cuerpo de la función. Me va a utilizar el concorrent Callable, se lo estoy chequeando que todo esté bien. Entonces, como primer elemento, yo necesito sobreescribir la función call, que tiene la siguiente firma, public integer, call, y lanza una excepción. Si todo sale bien, esta función debe de retornar 0. El segundo elemento para finalizar entonces el esqueleto es capturar el código de salida de la ejecución de una nueva instancia de command line, en la cual yo inicializo esta clase, denominada app, y posteriormente la ejecuto, pasando como parámetro los argumentos del usuario. Y si todo sale bien, yo finalizo entonces con system.exit.com. Ahora bien, como yo alteré el contenido de app, probablemente el test o la prueba unitaria ya no funcione. Entonces, la voy a deshabilitar momentáneamente. No se va a ejecutar en el proceso de compilación. Y luego volvemos a ella para implementar una versión alternativa con Antel R. Bueno, entonces, para la interacción con nuestro programa, yo necesito tres cosas. La primera es que necesito capturar la entrada del usuario a través de un escáner con Java. La segunda es que necesito arrancar el analizador léxico. Y la tercera, el analizador sintáctico y su salida procesarle de alguna manera. Puedo crear una representación gráfica. Puedo hacer, qué sé yo, comprimir ese árbol manualmente hacia un árbol AST. Lo que yo obtengo es el árbol. Y qué haga yo con el árbol depende mucho del contexto en el cual esté programando el analizador sintáctico. En primera instancia, entonces, necesito capturar la entrada del usuario por una variable inputs. Posteriormente, declaro un escáner para leer directamente desde CLI. El código, la verdad, es bastante canónico. Y para garantizarme al menos la primera ejecución, voy a generar el ciclo de procesamiento dentro de un while. Mientras que inputs sea distinto de exit. Esto completaba de otra forma, pero acá estamos. Entonces, como salida de call, yo debo retornar cero si todo está bien. Y vamos entonces. Leo, le informo al usuario que debe de ingresar una cadena. Ingrese una cadena. Luego de esto, capturo la entrada de la cadena en inputs. Ejemplo, scanner.nextleng. Y una vez que tengo la entrada, primero valido que no sea exit. Si input es exit. Solo me salto el ciclo y debería, la condición del while, sacarlo directamente del programa. Ahora la parte interesante. Yo necesito entonces crear la instancia de Lexer. Les recuerdo, si mi documento de gramática se llama array int, las clases generadas van a ser listener, lexer, base listener y parser. Entonces, la primera es que necesito el lexer. Ahora bien, antlr me permite analizar diversos orígenes de datos o diversos orígenes de caracteres. Y esos orígenes de caracteres yo los debo de entregar hacia el lexer, en lo que se conoce como un char stream, un flujo de caracteres. Puedo escribir su implementación a mano, pero dentro del runtime que agregué en Maven, el runtime de antlr, vienen algunas clases utilitarias que me permiten crear ese char stream de forma fácil. Entonces, si utilizamos la clase char streams y decimos from, vemos que hay from string, from canal, from filename, from path, from reader. Entonces, tengo todas las formas posibles dentro de Java para capturar una entrada. En este momento lo voy a hacer desde input. Una vez que el lexer está listo, al lexer entra un char stream. Y como ya se imaginan, del lexer sale un stream, pero ya no de strings, sino de tokens. Entonces, necesito convertir la salida del lexer hacia un common token stream. Y este va a ser el stream de tokens. Entonces, lo inicializamos de la siguiente forma. Tomamos la salida del lexer para que se convierta en un stream de tokens. Por último, entonces, ahora sí, voy a inicializar el parser. Y el parser toma como argumento el token stream. Entonces, sale string, sale char stream, sale token stream, y esto es lo que entra al parser. Como resultado final, entonces yo debo capturar el parser tree o el árbol. Y este lo vamos a calcular a partir de parser.inix. Ahora bien, este método, si vemos su firma, lo que me va a dar es el contexto inicial. Y este primer método tiene que coincidir con el primer símbolo que se encuentre en mi gramática. Si yo renombo init, init se va a convertir en otra cosa. Y en este caso, parser tree debe de ser la salida de mi entero. Entonces, voy a intentar arreglar los imports, que con el TLR son un poco problemáticos. Yo necesito runtime todo. Y también necesito todo lo del paquete tree, que hasta donde yo recuerdo, aquí se encuentra parser tree. Revisando fuera de cámara, algo que tenía mal es que se me olvidó colocar entre comillas versión y por eso no estaba funcionando bien mi deck. Pero fuera de eso, entonces, como salida del parser, yo tengo un árbol. Y ese árbol lo puedo utilizar de múltiples formas. La forma más simple en este momento sería que yo muestre el resultado final del árbol de parser. Entonces, yo digo que quiero tree hacia su representación de string tree. Utilizando para ello el parser y que salgan los símbolos correctos. Entonces, pareciera que todo está bien. Por precaución, compilo nuevamente mi proyecto. Y vamos a probar ejecutarlo. Ok, ya vemos que se me solicita entonces una cadena. Y debe de ser una cadena que respete la estructura en la cual puedo tener elementos anidas. Por ejemplo, 5,8 y otra vez 2,3, 7. Cierro 40, cierro llaves, cierro otra vez llaves y cierro otra vez llaves. Veamos si la reconoce. Entonces, noten que la raíz del parser es el símbolo inicial. Posteriormente, hay un símbolo valor que deriva en 2, un símbolo valor que deriva en 4, los correspondientes paréntesis y llaves. Entonces, mi analizador léxico y sintáctico utilizando antelr está funcionando correctamente. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, implementar alguna funcionalidad utilizando este parseStream, yo debo entonces crear una especialización de la clase Listener. Por ejemplo, que estos números yo los pueda transformar o, qué sé yo, sumarles el número 1, sumar los ayúnicos, transformarlos de entero a cadena, transformarlos en números enteros. Todo esto lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer dentro de la gramática. Lo puedo hacer con una clase que sea una implementación de la interfaz o una implementación de una herencia de la clase base. Voy a utilizar el segundo porque más de tiempo. Entonces, les recuerdo, mi clase se llama ArrayIncBaseListener. Entonces, yo voy a agregar una nueva clase y hagamos la conversión a Sayunicus. Por ejemplo, number2unicodeStream. Entonces, de momento es una clase común y corriente en Java, pero puedo heredar la clase ArrayIncBaseListener. Y si yo veo el contenido de la clase ArrayIncBaseListener, yo tengo eventos para cuando entre un reconocimiento de entero, salga de él, entre a valor, salga de él, entre a cada una de las reglas, salga de ahí, visite un terminal o visite el node. Por ejemplo, hagamos que cuando entre al entero, lo transforme, lo imprima y posteriormente mostremos su Iónico. Entonces, para esto yo voy a hacer un override. Y yo quiero hacer sobrescritura del evento interval. Voy a copiar la firma para que sea más fácil. Ok, entonces, cada vez que yo entre a un valor, voy a leer del contexto el valor que yo he capturado. Por ejemplo, convirtámoslo en tern. Valor final es igual a lo que venga en el contexto, específicamente el contenido del nodo terminal int. Y quiero obtener el contenido de este texto. Entonces, todavía no es un entero. Lo podemos convertir a través de valueOf. Y este método se va a ejecutar cada vez que reconozcamos un entero. Si yo ejecuto system.bot.println, el valor final es... Valor final. Y una operación tonta, pero no deja de ser útil. El valor final más uno es valor final más uno. Lo voy a colocar entre paréntesis para que tenga preferencia. Ok, ¿qué debería de esperar? Que cuando se reconozca mi expresión, cada vez que entre a un reconocimiento de valor, se imprima cuál es su contenido. Y posteriormente, se imprima, por ejemplo, en este caso, el contenido más uno. Comprobemos. Entonces, ejecuto mi aplicación. Ingreso a la cadena 2,3, que son fáciles de ver. Y me dice int value2 y value3. Ok. Sigue funcionando mi parcer. Eso es bueno. Ahora voy a implementar entonces el parseTreeWalker, que me va a permitir, ahora sí, extender su funcionalidad con number2unicode. Le voy a cambiar el nombre porque realmente no hice esto. Hice number... printer, listen. Bueno. Entonces, estando dentro de app, yo debo de modificar mi... parseTree. Y en lugar de imprimirlo, lo voy a utilizar a través de una clase utilitaria, Walker. Entonces, parseTreeWalker. Es igual a new, parseTreeWalker. y de momento no realiza nada. Yo digo, por favor, Walker, recorrer o caminar. Mi nueva implementación, number printer listener, sobre el árbol que produjo el analizador sintáctico. Y por último, vamos a imprimir. Ante el R. Genial. Entonces, ingreso a la cadena. Así, 2,3. Y notemos que, cuando la gramática logra reconocer el número 2, me dice, el valor final es 2, y el valor final más 1 es 3. Si logra reconocer la cadena 3, me dice, el valor final es 3, el valor final más 1 es 4. Y estamos realizando una demostración. Al momento que reconocemos un lexema implementado directamente dentro de la gramática. Siendo el lexema int. Tenemos también listeners para value. Tenemos, de hecho es el que estamos utilizando. Tenemos listeners también para init. Y mientras más grande sea la gramática, tengan por seguro que más miembro va a tener la clase base listener, o el listener directamente a ser implementado. ¿Qué nos quedaría? Por ejemplo, hacer ejecutable nuestra aplicación en la línea de comandos. Eso lo podemos hacer como lo hemos hecho en otras ocasiones con assembly plugin. Voy a copiar un snippet que tengo ya listo para ello. Entonces, dentro de los plugins, además de antlr, yo quiero agregar un assembly plugin. Específicamente sobre la clase com.yoroscope.app en este momento. Y si todo sale bien, entonces ya se va a generar directamente el jar file con sus dependencias y la configuración de la clase ejecutable. Comprobemos. Llamo a menos jar. Target. Demos antlr. Ya con dependencias. Me dice ingreso a la cadena. 2,3,10, por ejemplo. Entonces, yo ya tengo el reconocimiento. Me da la aprobación de que todo funciona. Y si todo funciona, entonces ya se ejecutan a través del parse de worker los listeners o los callbacks de que un token ha sido reconocido dentro del recorrido de la gramática. Si, por ejemplo, lo ingreso sin llaves, debería ser un error léxico. El cual efectivamente me dice en la línea 1,10, se perdió la llave, se esperaba en un file, dejó de funcionar. Y si, por ejemplo, yo coloco poly, 2, poly, 3, no reconoció en ninguno de los tokens compatibles con esta implementación. Entonces, sería todo respecto a este video. No se pierdan el tercero en el cual vamos a crear otra gramática, pero esta vez utilizando visitors y no se olviden de compartir. Nos vemos en un próximo compilador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!